En este video hablaremos del nuevo planeta descubierto llamado WASP-18b. Es oficial. Recientemente, astrónomos han encontrado un planeta que no se parece a nada de lo que hayamos visto antes, rodeado de una atmósfera sofocante de monóxido de carbono. Ha sido denominado WASP-18b, y se encuentra a 325 años luz de nosotros. Los análisis han arrojado que su atmósfera se encuentra repleta de señales de monóxido de carbono con una composición y origen totalmente inusuales. El autor principal del estudio, Kyle Shepard del Godard Space Flight Center de la NASA en Maryland, dijo en un comunicado. La composición de WASP-18b desafía todas las expectativas. No conocemos ningún otro planeta extrasolar donde el monóxido de carbono domine por completo la atmósfera superior. Decirle gigante a este nuevo mundo sería poco. Posee 10 veces el tamaño de Júpiter, orbita su estrella cada 23 horas a una corta distancia. Solo 3.1 millones de kilómetros, es decir 50 veces más cerca que la Tierra en orbita alrededor del Sol. Debido a su proximidad, se le llama. Júpiter, Júpiter caliente, una clase de planetas gigantes que orbitan demasiado cerca de sus estrellas. Por consiguiente, es lógico que tengan temperaturas muy altas. Tratando de aclarar este extraño asunto, el coautor del estudio, Nick Madhusudan, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, dijo en un comunicado. La única explicación consistente para los datos es una superabundancia de monóxido de carbono y muy poco vapor de agua en la atmósfera de WASP-18b, además de la presencia de una estratosfera. Esta rara combinación de factores abre una nueva ventana en nuestra comprensión de los procesos físicos y químicos en atmósferas exoplanetarias. Según las observaciones, la estratosfera del gigante planeta posee monóxido de carbono caliente, y la tropósfera, en cambio, tiene monóxido de carbono más frío. Les decíamos que el nivel de extrañeza de este planeta es alto, bueno hay más. Los científicos consideran que este mundo contiene 300 veces más elementos pesados que otros gigantes gaseosos, lo que indica que tuvo ya lo sólido durante su formación. A la vez esto muestra que inicialmente se formó mucho más lejos de su ubicación actual, antes de migrar más al interior. En resumen, se trata de un mundo tan extraño como sorprendente, tan desconocido como fascinante para estudiar. ¿Qué más podríamos encontrar allá afuera? Si te gustó el vídeo dale like, compártelo y suscríbete, nos vemos hasta otro vídeo.